El faro de Punta Doncella recobra el protagonismo que se merece en una ciudad de tradición marinera como Estepona. Los vecinos y visitantes ya no pasarán de largo gracias a los trabajos realizados a través del Plan Cualifica, que han permitido poner en valor este enclave, convirtiéndolo en un punto de interés turístico por excelencia. Las vistas, espectaculares, permanecen ocultas por el abandono de este espacio. Ahora, gracias a una inversión de 900.000 euros, vecinos y visitantes disfrutarán de más de 5.000 metros cuadrados con cuatro miradores, un paseo peatonal que conecta el paseo marítimo con el puerto deportivo y una serie de paneles informativos que les ayudarán a interpretar este entorno, desde el punto de vista histórico, medioambiental y turístico. Más de 100 años llevaba este entorno abandonado, dejado. Hay gente que no sabía que Estepona tenía un faro tan bello como es y de estas características y ahora esto nos ha permitido unir el paseo marítimo con el puerto, dar un nuevo acceso. Es una actuación importante, es una inversión de casi un millón de euros, donde el ayuntamiento aporta 300.000 y el resto las demás administraciones. Y quiero felicitar muy especialmente a quien tuvo la idea de hacer esta obra, que realmente ha sido una idea estupenda, a quien tuvo la idea y el proyecto como lo concibió, y a quien en el penúltimo instante sugirió que en vez de hacer un tráfico rodado para vehículos, se reservara como un área peatonal de esparcimiento, pues para que andemos, disfrutemos, paseemos, pasemos los niños, las bicicletas, etc. La actuación que permite que Estepona se abra al mar es fruto de la unión de esfuerzos de varias instituciones. En concreto, el Gobierno Central, la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial han aportado 600.000 euros. Un ejemplo a seguir, la coordinación entre las diferentes administraciones para resolver problemas de los ciudadanos, para procurar el mejor uso de los recursos públicos, para procurar que con el dinero existente se multipliquen resultados. En ese escenario está trabajando el Gobierno de Andalucía, en ese escenario está trabajando la Consejería de Turismo y Comercio, con todos los ayuntamientos y administraciones que componen el Consorcio Cualifica. Como decía antes, una experiencia que funciona, que funciona bastante bien y que esperemos siga funcionando de igual manera. Decía el alcalde que hay otros proyectos en marcha para el municipio de Estepona, para todos los municipios que componen el Consorcio Cualifica y que dan espíritu y sentido a la Costa del Sol. Y en ese sentido vamos a seguir trabajando. Estamos convencidos que este espacio recuperado para uso público será absolutamente usado por los vecinos de Estepona y por todos los visitantes, contribuirá a mejorar la oferta turística de Estepona para el conjunto de los ciudadanos, contribuirá con toda seguridad a mejorar las condiciones de Estepona para el uso de sus propios vecinos y es el sentido de las administraciones públicas y lo que nos hace estar aquí. Colaborar, trabajar e inaugurar proyectos que en estos momentos que corren, hacer inauguraciones de este tipo, yo creo que es una magnífica noticia. En la misma línea, el subdelegado del Gobierno en Málaga, quien destacó la apuesta por el turismo como pieza clave y motor económico de crecimiento de las ciudades. La satisfacción también, pues porque esta obra se ha llevado adelante, porque la rehabilitación del faro de la doncella, así se llama, se ha podido rehabilitar no solamente lo que es el faro en sí, sino todo el entorno, lo cual supone un embellecimiento muy importante para la ciudad de Estepona y también un paso más de la integración de lo que es la ciudad con el mar y de lo que ese faro va a traer de iluminación para el futuro brillante actual y el que va a tener y seguir teniendo Estepona en el ámbito del turismo. Y luego, pues porque esto se hace también dentro del ámbito de una cooperación de las administraciones dentro del plan Cualifica, donde cada una de ellas, pues hemos supuesto un tercio, digamos, en dinero, para que con ese millón de euros, estamos hablando de 300.000, el número redondo de cada administración, para que con ese millón de euros esto sea realmente una realidad. Y esta es la forma de trabajar, y esta es lo que nosotros, desde el Gobierno Central, siempre comprometido desde su área, en este caso el Ministerio de Turismo, de Industria y Turismo, con el turismo y siendo consciente además que es una pieza clave de nuestra economía, una pieza clave de la economía andalucia, una pieza clave de la economía también malagueña de toda su provincia, pues dentro de sus posibilidades económicas, siempre tiene y hace el esfuerzo de estar presente, pero además tiene la vocación también y el compromiso político de hacerlo en cada aumento que se le requiere. La vicepresidenta primera de la Diputación de Málaga, Francisca Caracuel, apoyó el discurso resaltando que la actuación es fruto de la suma de esfuerzos, poniendo siempre, eso sí, por encima de todo, los intereses de la ciudad. Coordinación, ejemplo de coordinación entre las administraciones, un proyecto que ha recuperado un espacio y que supone una obra emblemática para una ciudad como Estepona, para una ciudad con vocación eminentemente marinera, aquí tenemos al presidente de la Cofradía de Pescadores también, que ha querido compartir, como muchos de ustedes, este momento. Y supone abrir la ciudad más al mar todavía, hablamos de que donde estamos precisamente, pues ahí había una callecita muy pequeña, se impedía el acceso y ese casi millón de euros que ha sido sufragado dentro del plan cualifica por las tres administraciones, Gobierno Central, Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Estepona, pues le decía que es un ejemplo de coordinación de que cuando se suman esfuerzos, de que cuando se pone por delante los objetivos y necesidades de una ciudad, pues esto es una obra que hoy termina, que se entrega a la ciudad y que ha supuesto un proyecto muy bonito. Hemos estado visitando todo lo que ha sido el paseo perimetral, se ha actuado en mobiliario, se ha actuado en recuperar viales, es decir, iluminación, y fíjense pues para lo que son los vecinos específicamente, aunque esto beneficia a toda Estepona, pero para todos los que son los vecinos de esta zona, la actuación y el paisaje que ahora mismo tienen delante. La remodelación de este entorno se suma al proyecto de ejecución de más de 100 obras que impulsa el equipo de gobierno popular para transformar, dinamizar y generar empleo en Estepona.